Este video es dedicado a una de las personas que me inspiró a iniciar a hacer este tipo de contenido en YouTube desde que era muy niño. Seguía su canal desde que se llamaba Abdroid MX, hablo de Isaías Marcial, más conocido como Isa Marcial. Con quien en el pasado, cuando recién iniciaba este canal y aún era muy niño, tuve algunos problemas simplemente porque me dejé influenciar por lo que otras personas me decían, haciéndome creer que era mi enemigo cuando no era así, y a quien felicito por su excelente trayectoria dentro de esta plataforma. Y es que se trata de una persona muy enfocada en su trabajo, que ha logrado sacar adelante su proyecto sin necesidad de difamar a nadie nunca y haciendo un trabajo serio y profesional. Probablemente hayamos coincidido en más de un evento aunque nunca lo saludé debido al comportamiento tan infantil que tuve en el pasado hacia él, y por eso hago este video para pedirle disculpas y para agradecerle por servirme como inspiración todos estos años. En verdad me gustaría mucho que pudiera verlo, porque en gran parte gracias a él es que hoy existe TP Resurrection. Muchas gracias Isa. Las cosas se torcieron un poco en el momento que me convencieron de que eras mi enemigo cuando en realidad nunca ha sido así, y te agradezco porque a pesar de lo tonto que fui en el pasado y de las veces que te ataque sin razón alguna jamás me trataste mal. Eres un excelente ser humano y te mereces todo el éxito del mundo. Desde aquí mis mejores deseos para ti siempre. Quizás recordarás esa vez que conversamos por Twitter hace ya varios años cuando te hablé acerca de lo que estaba haciendo en el momento de regalar teléfonos, en donde tampoco tuve la mejor actitud. En aquellos años recién estaba iniciando con esto y no tenía mucha claridad respecto a cómo funcionaba todo. Una vez más me disculpo si actué mal en el pasado. Eres y serás siempre una de mis mayores inspiraciones en esta plataforma, ya lo decía incluso desde mis primeros videos. Muchísimas gracias por hacer un excelente trabajo y mantenerte siempre tan profesional. Sin duda alguna eres alguien de admirar. Es un hecho que la compañía se ha desvalorizado mucho y prueba de ello son sus recientes presentaciones que otros youtubers de tecnología como por ejemplo Isa Marcial han indicado que han sido bastante pobres. Porque LG el día de ayer realizó una presentación muy pobre, a mi parecer no hizo transmisión en vivo, ni siquiera hay videos oficiales de lo que presentó, entonces no le están echando ganas LG. ¡Suscríbete al canal!